Déjate ver, dime si hoy vas pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pinchar pero me salió al revés Mi amor, a las dos paso por ti y arreglamos te Hoy tú corres por la mía y arreglaste Prometí que no iba a hacerte daño, así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres son, eh Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tú ya sabes lo que quiero, baby, fluya Aquí muchas te envidian pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepa na' Y ya pagamos tensión, vine a buscarte, tú sabes la intención Perdiamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé pero medio contigo estaba ruteando Pensándote y salí del caserío Quiero probarte que hacer esta noche, bebé, me trae la puerta Por si me meto en un lío Y ya pagamos que ese culo responde Ve, no te haga, tú eres son, eh Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy bien en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los prines de esta fula, motofull de gasolina Vistas dos climateas Con la guay y ti me dice Percho Qué rico se lo metí esa noche Jangueo, te fumeteo Contigo todos los parís son de perreo Bebé, cuando te veo, yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te rastreo Baby, me la paso, o sea, no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga, bebé Porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te haga, tú eres son, eh Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Debo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Te veo con vacío, con otra persona en tu mente Como tapar una herida con maquillaje no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo Papi 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 Sabes M Papi Papi Haciendo dinero como deporte Llinando la cuenta los shows Tu partí ni el pasaporte Estoy más dura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver, sé que no te anuncé Espérame ahí, que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no trae Que te quedó grande la bichota Bebé, ¿qué fue? No fue, es que muy tragadito Yo estoy buscándomela Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste, yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo, neve Tú eras la mala suerte Porque ahora las bendiciones me deben Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Estoy buscando por fuera la comida Estoy diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me gustó todavía Bebé, ¿qué fue? No fue, es que muy tragadito Yo estoy buscándomela Si sabes que yo errores no repito Si sabes que yo errores no repito Directo me va, bebé Que por hombres no compito Que no tiene buena mano y al menos yo te tenía bonito Por un beso de esa boca Baby, yo hago de to', hago de to', hago de to', se volvió loca Cuando el nene la tocó, se calentó Por un beso de esa boca, baby, yo hago de to', hago de to', se volvió loca Cuando el nene la tocó, se calentó Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Ya sé que yo tengo un chicha party. Que comience la acción desde que quise el lobby. Sorpréndeme, nena, que chuparle tú a mí. Te llevo como una playa, tú que estás con la arena rosita. Déjame pasar la lengua por esa cosita. Ay, ponme esa cara bella con la que me exige. Déjame bañarte, baby, con agua bendita. Te llevo como una playa, tú que estás con la arena rosita. Déjame pasar la lengua por esa cosita. Ay, ponme esa cara bella con la que me exige. Déjame bañarte, baby, con agua bendita. Déjame saber a qué sabe. Agüita dulce de manantiales. Machúcatela como que sabe. Trépate encima y no pares. Si no respiro, no te bajes. Una vez que entre, no te sale. Y por un beso de esa boca, baby, yo hago de to. Hago de to. Y se volvió loca. Cuando el nene la tocó, se calentó. Suéltate el pelo, quiero verte bailando. Que chimba como el bikini se está marcando. Te gusta la lady, baby, tú eres doble bando. Boom, 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 tú elevando. Si son dos, yo le meto. Yeah, el bolsoncito y el bareto. En el sexo nos faltamos al respeto. Agüita de coco, costelcito y amaretto. No estás con los dos del gueto. Loca, me gustan los baby locas. Cuando le explotan las notas, quiero comerte enterota. Mamá suena. Por un beso de esa boca, baby, yo hago de to. Hago de to. Se volvió loca. Cuando el nene la tocó, se calentó. Por un beso de esa boca, baby, yo hago de to. Hago de to. Se volvió loca. Cuando el nene la tocó, se calentó. Oh, na, 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 na. Oh, na, 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 na. Oh, na, 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 na. Oh, na, 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 na. Oh, na, 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 na. Quisiera pasar toda la noche peleándote. Dile a tu amiga qué es tan mirándome. Un beso más déla una y me pongo palotó. Anda con tres amigas pero en cuarentra estar, sin cojones me tienes y tú estás celándote. Quisiera pasar toda la noche peleándote. Dile a tu amiga qué tal mirándome Que son más de la una y me pongo pa' la dos Ando con tres amigas pero encuentro reto ¿Qué cojones me tienes si tú estás celándote? Yo ya estoy suelto con tu culo envuelto Es lo que he hecho, mándalo por tetos Te tiro tú el resto, pero por supuesto Que esta noche sé que entiende esto Dale que nos fuimos y ya yo estoy gano Esta noche no te duermes temprano Tú pones sano, tío, que no estoy sano Como esto le es la raya, nos matamos Me quedé juqueo con tu cuerpo Con ganas de verte de nuevo Mírala cómo va Desde que ese viejo se reveló Me quedé juqueo con tu cuerpo Con ganas de verte de nuevo Mírala cómo va Le doy y me pide relevo Quisiera pasar toda la noche perdiándote Dile a tu amiga que debe de estar mirándome Que solamente la una y me pongo pa' la dos Ando con tres amigas pero encuentro reto Saca cojones me tienes y tú estás celándote Cerramos los parties con el más que suena No sacan los flashes, no buscan la nena Porque estos gatos me miran las cadenas Si no se le aguantan que no busquen problemas Y una nena problemática mirándome Dice que tiene novio pero no le creen Con un par de tragos encima pa' sentirse bien Y una noche se convierte en cera La baby no anda con cualquiera El maquillaje lo trajo en su cartera Está puesta pa' romper la discoteca Y una noche se convierte en cera La baby no anda con cualquiera El maquillaje lo trajo en su cartera Está ready pa' romper la discoteca Y cuando perrea ella me pide que le baile La conocí pa' el bueno aire Ella se transforma y me dice Papi, caile Sabes que yo soy su gante Y yo la atiendo como ella necesita Prendiendo, mami, una fumadita Desnuda, tú te ves más rica Tengo lo que tú necesitas Fuma, toma, baila y llama, termina la noche Porque sabes que conmigo la cierras con broche En mi cama huele a tu sol le caigo en un toque Y me voy de día Haciendo semillas, dame una chance Quiero pelearte, todos estos bobos quieren llevarte Pero tú eres para mí, vamos para ti Tráeme una amiga, estás jugando con el gris La noche se convierte en cera La baby no anda con cualquiera El maquillaje lo trajo en su cartera Está puesta pa' romper la discoteca La noche se convierte en cera La baby no anda con cualquiera El maquillaje lo trajo en la cartera Está ready pa' romper la discoteca Quieres, 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 quieres reggaeton Estoy pensando en ti mientras prendo este blon Esto está cabrón, no andamos a lo matón La nena de esta fina vale más que un millón Quieres, 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 quieres reggaeton Tienes la pistola en la cartera, Louis Vuitton Anda como el antes que salieron de prisión Es un bombón La noche se convierte en cera La baby no anda con cualquiera El maquillaje lo trajo en su cartera Está puesta pa' romper la discoteca La noche se convierte en cera La baby no anda con cualquiera El maquillaje lo trajo en la cartera Está ready pa' romper la discoteca Los rojitos de China Esa choriza le ya regla el clima A la española latina Me pregunto si bailas como camino Solo le cae el nombre Ya no le caen lágrimas No quería salir Pero ya pasó la página Un saludo, un chorrito pa' las animas El botellero y la digo Todas saben que hoy es Lady Night Están diciendo Baby, saque esa perra al pasar El que quiere hacer culo Hoy va a tener que gocear Ella caerá y estás No está de frontear La baby es exclusive No está fácil de buquear Salieron descapotados para ver la luna No me peguen y las otras fuman Dicen que palma de amor Solo hay una cura Party, botellas, canela pura Son peligrosos, son dándoles Como será la movie Si haces el trailer Adicta de perreo, adicta a los cangri Le gustan los kinky Y aunque sea punky Solo le cae el nombre Ya no le caen lágrimas No quería salir Pero ya pasó la página Un saludo, un chorrito pa' las animas En botellas, una disco Todos saben que hoy es Lady Night Están diciendo Baby, saque esa perra al pasar El que quiere hacer culo Hoy va a tener que gocear Ella caerá y estás No está de frontear La baby es exclusive No está fácil de buquear El que quiere hacer culo Hoy va a tener que gocear Tiene calladitas No está de frontear La baby es exclusive No está fácil de buquear 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 Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos, no me asusta Tú tienes cara de qué te gusta Freaky, nati, nada de lo romántico Tú te ves cara, DJ, classic Cuatro fantásticos, ¿qué problema a ti? Tú tocándote, yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa Yeah, baby, bienvenido al party Tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie, yeah Dumbia desde que no tiene ID Se pone en mi holly, se sube la fardilla Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta, es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno, si esa nalga me la baja hasta el suelo Si se hipota, no le gusta lo normal, todo ese extremo Déjame ver todo Yo sé que no es nada formal, pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que diga por perto Yeah Cara de qué te gusta Freaky, nati, nada de lo romántico Tú te ves cara, bichis, classic Encuentro fantásticos, ¿qué problema a ti? Tú tocándote, yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantomear Te voy a currar la muñeca Oh Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mirada de este co-impuesto Saca la esposa y yo me presto Y ponme en house arrest que no me molesto Yeah Tú tienes cara de que eres una nati Joder debajo de los co-eles Oh Ninguno no se compara Mami, se culo de game away Oh, por por Oh, my God Tú te mueves así Mami, you got me stuck Ey Peligrosa, pero I'm falling in love Es que no es normal, baby, what? Tengo los frenos, si esa nalga me la baja Al suelo, pasa y fuck that, yeah Si el sol me trepa encima, me mato sin bala No me sacara de que le gusta Freaky nati Nada de lo romántico Tú te ves cara, bichis, classic Cuatro fantásticos, ¿qué problema a ti? Tocándote, yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantomear Te voy a coger la vuelta pa' coger Una nota acabando Explotar la cuenta Y perrearme una culona Despertar en otra cama Que no sea la mía Me importa un bicho o mi ex Si es tremenda parquería Pero qué carajo le pasa a este cabro Yo quiero coger una locura Voy a bailar por toda la disco Voy a bailar por toda la disco Hoy te volví Ay, estoy bien loca con la nota en high Hoy te volví Ay, hoy yo no llego a casa de mi madre Tú estás chocho, cara linda, a veces media puti Tu gato te deja salir la disco Cabrón, qué rookie Puente en cuatro, maneja la nalga Se vio el chistro debajo de la falda En sacanelo no se tarda Siempre dulce, nunca se ve amarga Voto al nubio, prefiero estar soltera Hace feeling, nunca se queda afuera Siempre te loco manda en la cartera La hija puta fue la primera Yeah, yeah Hoy yo me escapo Y me invento un pan como el chapo Ella quiere amarrarse un casco De Carolina a un bellaco nato Yo te fallé duroso Esta noche ando peligroso Ella no es mi esposa, pero la esposa Me lo vio y dijo, ay, qué venoso Yo quiero comer luna loquera Con el luna loquera Voy a ir por toda la disco Voy a ir por toda la disco Ay, estoy bien loca con la nota en high Ay, hoy yo no llego a casa de mi madre Amo el momento, buena nota No me responsabilizo cuando me explota Voy pésimo, tacho un volvía con una gota Y si esto fuera viña del mar Ya tengo pa' la gaviotas Una que se va y otra bendición es que llegue Yo quiero una perra que lo mueva como mega Aquí misionamo y la gata no se riega Chambonean, pero no me matan como meca Necesito más tiempo del que tengo Ya todo me aburre y con nada me entretengo Bajando la Nike for y tú sin dividendo No viven su vida y yo los entiendo Miren de los bleachers, mi es de metiche Quiere que me capriche, pa' que me la chiche Chiche, hace tiempo le pagué el switcher Pa' que sea biche, le te prefiero a biche que berrinche Estoy puesto pa' coger una nota cabrona Explotar la cuenta y perrearme una culona Despertarla en otra casa pa' que no sea la mía Y mande al carajo a mí, es que es tremenda porquería Ay, un perreo con Liano Raui Bryant Ay, vamos pa' la cama, dime que hay Bueno, bien, esto es todo por hoy Se acabó mi programación y las dejo aquí con DJ Z Sí, nuevamente te hablan a tu DJ favorito desde el bloque FM. Bienvenidos al bloque. Álzame la mano de esa baby, que le peleen y sube foot en panty. Lo que está rico no se tapa, pero si le das like a otras gatas, ¿cómo es? Quiero beber de esa baby, que le peleen y sube foot en panty. Tú también estás rica y él te tapa, pero si le das like a otras gatas, ¿cómo es? Tú también estás rica y eso yo lo veo. Hoy es noche de pistola y de maleanteo, con esa cinturita tú pareces un trofeo, ey. Tú tienes un piquete pero feo. Tú, derrame en la calle ese trastá, y quién te arroba eres tú, pa' decirle trasté con su plata. Ella anda a arrebatar, arrebatar. Anoche yo la viví y ni le di, bichos te andan el VIP, todos estaban hablando de ti, ti, ti. Álzame la mano de esa baby, que le peleen y sube foot en panty. Lo que está rico no se tapa, pero si le das like a otras gatas, ¿cómo es? Quiero ver perreando a ese baby, que le peleen y sube foot en panty. Tú también estás rica y él te tapa, pero si le das like a otras gatas, ¿cómo es? Arriba la mano como si este es un asalto, todo el mundo perreando. El volumen alto, tengo siete en la espalda, pero yo no soy Ronaldo. Yo vine sin hambre, pero a ti te harto. Le das like a la que está menos buena que tú, pero subiste una foto y él se mordió. En un bikini bien rico, moviendo ese asco. Sech, tú eres un loco. Flow, dime, el bellaqueo sigue. Ayer chingé con una, pero no me vine. Flow, dime, el bellaqueo sigue. Aquí hay un bellaco, adivinen. Flow, dime, el bellaqueo sigue. Bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo sigue. Flow, dime, el bellaqueo sigue. Aquí hay una bellaca, adivinen. Álzame la mano de esa baby, que le peleen y sube foot en panty. Lo que está rico no se tapa, pero si le das like a otras gatas, ¿cómo es? Quiero beber de esa baby, que le peleen y sube foot en panty. Tú también estás rica y él te tapa, pero si le das like a otras gatas, ¿cómo es? Álzame la mano a todas las baby que no quieren que se acabe el party, que se acabe el party. Yeah. Álzame la mano a todas las baby que no quieren que se acabe el party, que se acabe el party. Yeah, yeah. Pues ya creo que voy a abrir una radio, un bar, una discoteca. Mi amor, en verdad yo vine aquí para decirte que te sigas. Tomando tu foto en panty, en bikini, en baby doll, en lo que a ti te guste. Porque tú te ves tan hermosa, tan rica. Y yo estoy soltera, así, 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 así. Por ella, tu perrito. Quiero darte en pole en la silla, por las rodillas y olvidarte o a martillarte con un reloj sin la amanecilla. Tú también pillas, chispete. Le gustan los billetes y en un día fueron cinco veces. Le cubre la garganta y no fue con los teces. Ella se lo merece porque está sabrosa, cruyente, como te empura. Se desaparece conmigo, no hay cobertura. Si le doy de la pura, pura carretura. No lo quiero ser, no me la voy a usar. No lo quiero ser, no me la voy a usar. 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 Yo, de nadie nunca me voy a dejar. Esta noche la vamos a formar. Somos los favoritos de la gente. Ella no miente. No me ojen. Si estoy con ella, tengo la más bella. Yeah, yeah. Yo sí puedo que lo borren. Si la tocan a ella, yo mato por ella. Tu perrito. Quiero darte en pole en la silla, por las rodillas y olvidarte o a martillarte con un reloj sin la amanecilla. Tú también pillas, chico, esto es. Le gustan los billetes y en un día fueron cinco veces. Le curé la garganta y no fue con los teces. Ella se lo merece. Porque esta sabrosa, cruyente, ¿cómo te apura? Se desaparece conmigo, no hay cobertura. Si le doy de la pura, pura carretura. Tú no. Oye, esto es el zorro. Junto con los lobos. Es hora de moverse, papi. Es hora, de pasar factura. La gente sabe que somos de la calle, la gente sabe que somos de la calle, la gente sabe que somos de la calle. Somos de Carolina y Beli, monfic, do. 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 No están jugando, ay, desde los catorce en una esquina joseando. Ya somos ricos, aunque éramos pobres. Ahora en España no gritan ole, pa' no perder clase en torres. Si escuchas un tutu, tú corre. O puede que tu nombre lo borre. Si tienes miedo, búscate un doble. La lleva, cámbiame la cola. Que ella está bella, que yo duro como un roble. Guayando por los tras, 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 tras. Mami, qué rica, ta, 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 ta. Que lo que, que lo guapa, guapa, no te asustes. Si escucha un고, pok, 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 pok. Ballando polio, tras, 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 tras. Mami, qué rica ta, 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 ta. Que lo que, que lo guapa, guapa. No te asustes, si escucha un… Con Carolina y Benny Mount Fink Down. Con la nota volando, Tommy está abusando, tú estás vacilando. La pared me está apoyando, perreando y ese culo me está mareando. No estás de la que el presidente Tu novio tiene pinta de la gente En el redón del Roberto Clemente Cuidado que te pillan de repente Llegó el fin de ella Y ella se pone su taco Sale hasta hacer un caco Y yo bien suelto Y la disco bien bellaco Baby yo soy tu flaco Hoy andamos allá tras, 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 tras Mami que rica está, ta, 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 ta Que lo que es que lo guap, 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 guap No te asustes si escuchas el pa, 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 pa Hoy andamos por las tras, 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 tras Mami que rica está, ta, 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 ta Que lo que es que lo guap, guap, guap No te asustes si escuchas el pa, 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 pa La gente sabe que somos en la calle La gente sabe que somos en la calle La gente sabe que somos en la calle Quiero, 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 quiero Soy a mil, mil, mil y quiero dártelo a ti Soy a mil, 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 quiero sacarte de aquí Mil, mil, mil y quiero dártelo a ti Estoy a mil, 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 quiero sacarte de aquí. Si es el loco, a ti te dejo, yo te voy a dar lo que él no te dio. Si es el loco, a ti te dejo, yo te voy a dar lo que él no te dio. Ese culo me pone a mil, la tuya que te pego. Como un misil en RD, siempre ando ready con la sule de dos mil. Mucho money, para onda en busca de una honey. Va a ponerla a ver la estrella, ni que loco con la tome. Si chingamos aquí, chingamos allí, chingamos en todos los lados. Si tú quieres, yo te cingo en la romana, hasta el cibao. En Santiago, donde le compré una casa, mami. A mi última fue un lambo y a la próxima un Ferrari. Y si ese loco te dejo, mi loco, entonces mala de él. Cuando tú te hagas, tulipo, que no vengas a joder. Porque el que come, repite, cuando come, lo callao. Oculique ese culito pa' dejarlo toquillao. Baby, oíalo, él no sabe lo que perdió. Yo feliz porque se me dio. No te voy a hacer mía, esto se jodió. Dice esta canción. My, tú eres una bendición. Tú me subes hasta la presión por ese culo. Oh, yeah. Estoy a mil, mil, mil y quiero darte lo a ti. Estoy a mil, 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 quiero sacarte de aquí. Mil, mil, mil y quiero darte lo a ti. Estoy a mil, 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 quiero sacarte de aquí. Si ese loco a ti te dejo, yo te voy a dar lo que no te dio. Si ese loco a ti te dejo, yo te voy a dar lo que no te dio. No te voy a dar lo que no te dio.